Eso ocurrió, un día como hoy, en esas fechas ya indicadas. Muy bien, señores. Vámonos a la entrevista que anunciamos hace un momentito. Está con nosotros nuestro querido ex-alumno, amigo, compañero de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, dirigente estudiantil. Bueno, el background de este muchacho tan joven, ¿verdad? Es terrible a esta altura. Así es que está con nosotros Joel Martínez. Tiene demasiadas cosas, ¿eh, Jerja? Cuando venga a tener la edad mía, el currículum hay que llevarlo en un cabrito de eso que es. De lo que llevan allá en la capital. Los casos de corrupción. Los casos de corrupción, que son... Joel, ¿cómo tú estás, viejo? Sí, buenos días, maestro. ¿Cómo te sientes? Todo bien, gracias a Dios. Si hay salud. Así es, eso es verdad. Estamos bien. Y más ahora que la primera frase que uno le dice a los amigos, dime, ¿cómo tú te sientes? ¿No te ha dado el COVID? No, pero por la situación de salud, busquen el país que vive el mundo. Así es, hija. Yo, el inicio del semestre en la universidad, ¿cómo está ese proceso? ¿Cuándo inicia? ¿Y cómo ha sido este semestre, verdad, que han transcurrido en pandemia? Bueno, con relación a lo que es el inicio del semestre 2021-1 todavía, no tenemos una fecha específica de manera oficial de que indique que el semestre va a iniciar. Se había hablado del 20 y pico, 24. Se ha estado hablando, pero de manera oficial no se tiene una información de qué día iniciará el semestre, porque ustedes saben, el maestro sabe, que en estos momentos la universidad está haciendo alguna modificación en la plataforma de la universidad para mejorar el servicio, ya que el próximo semestre, y eso sí está definido, será totalmente virtual. Entonces, atendiendo a esa realidad y quizá algunas debilidades que se pudieron observar en el semestre que concluyó, por eso las autoridades deciden hacer alguna modificación a la plataforma para mejorar el servicio y darle un servicio de calidad tanto al docente, que es una parte primordial para el uso de la plataforma como al estudiantado. Es un semestre que finalizó y que sin duda creemos que la universidad ha salido fortalecida en medio de esta situación de que no coge de sorpresa la situación del COVID. Y que ninguna institución del país y que ninguna institución del país y creo que del mundo estaba preparada para implementar rápidamente algunas acciones. En el caso de nosotros, bueno, pues los últimos dos semestres que se han virtuado. Había una situación planteada en un momento de que algunos sectores dentro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo pedían que el semestre o algunas asignaturas, en este caso de laboratorio, sean por lo menos semipresencial. Ustedes saben que ese es un tema de educación a nivel general en términos de educación en el país, porque los padres, o algunos, están pidiendo también que la clase en las escuelas públicas sea o presencial o semipresencial debido a que ellos entienden de que los niños no están obteniendo el conocimiento que requiere. Además, que la educación virtual pública en términos de los niños es un poquito forzoso para los padres, porque los padres deben estar bien pendientes de ello. Y ustedes saben que los padres deben estar planificados en lo que es el área laboral para garantizar el sustento de sus niños. Entonces, por eso se da esa discusión, incluso en la misma universidad, también había sectores que planteaban eso ahora. Se planteaba en un momento de que el COVID estaban saliendo doscientos y pico de casos, que en un momento, bueno, yo mismo decía que eso no era posible, que estábamos saliendo tampoco, porque no se justifica que están en una población cerrada. Prácticamente en los primeros dos meses salían quinientos y hasta mil casos. Entonces, cuando ya nos dieron la libertad de poder salir a los supermercados, de que todo abrió prácticamente y que había más circulación de personas, ni que venía a reducirlo. Eso es como que era ilógico. Así es. O sea, había una configuración del gobierno de tapar los casos y entendemos que mientras no se le diga la verdad al pueblo dominicano de qué situación está la pandemia, nosotros vamos a seguir como estábamos los dominicanos, saliendo y juntándonos en los diferentes lugares, como lo hacíamos antes, porque no se dice la verdad. Cuando tú dices que no se dice la verdad, ¿a qué te refieres? Que no se están haciendo quizás las pruebas necesarias y que nosotros estamos muy, muy por encima de los casos que están saliendo. Pero además, según lo que dicen algunos médicos, hay una información que no ha llegado, el COVID también te puede provocar un infarto. Aquí hay mucha gente que ha muerto un infarto. Incluso gente joven. Gente joven. Y te lo dan por infarto y ya, te fuiste. Entonces, creemos que a eso se le debe hacer pruebas. Para saber, para decirle la verdad a la ciudadanía. No es cuestión de alarmarnos, es cuestión de ser realistas, porque el dominicano, si quiere, no le hace caso a nada. Y que le pide miedo, fácil la cosa. El dominicano le pidió miedo al COVID. Así es. Y una autoridad tampoco que se respeta, porque entendemos que no está mintiendo. Y lo que no tiene es, como dice un amigo, un Estado policial. Lo que hay, o sea, tanto la población debe respetar a la policía, pero la policía debe respetar. Hay muchas violaciones que la policía está haciendo con el ciudadano, aprovechándose del toque de queda. Y todo el mundo sabe que el toque de queda se ha convertido en un negocio para muchos, que no quieren que lo quiten. Hay policías que están cansados. Sí, sí. Hay otros que no. Están agotados, igual como estamos con el dueño. Sí, pero hay otros que no, que quieren que sigan. Entonces, no, es una realidad. Pero el gobierno también debe transparentar, de decir, ¿qué realmente se ha recuperado con la multa? ¿A dónde va destinado ese dinero? Porque la población está pagando una multa que no se sabe tampoco qué. ¿Qué es lo que dice la población? Que eso es que es entre el ministerio público y la policía. Entonces, debe transparentar la cosa. Joel, tú acabas de informar que el semestre... Este próximo va a ser totalmente virtual de nuevo. ¿Qué tú crees que la universidad debía de mejorar como institución para facilitar el estudio tanto a los estudiantes como el trabajo del docente? Bueno, hay una parte que ya la universidad la ha estado haciendo, que como dije al principio, que es la situación de mejorar la plataforma. La plataforma, podemos decir que no fue una plataforma que funcionó al 100%, presentó muchos inconvenientes durante el semestre. Sin embargo, el profesorado que ya había pasado su examen en el semestre anterior con la improvisación, la improvisación que prácticamente tuvimos que hacer todos... Al final del semestre antepasado. Sí, se la ingenió y pudo utilizar algunas vías para tener contacto con los estudiantes. Y según lo que nosotros hemos podido observar, el estudiante ha presentado menos quejas con situaciones de profesores que en el semestre que iniciamos de manera improvisada. Y eso es importante ahora. Claro. ¿Qué nos falta a nosotros como universidad? Seguir, seguir, seguir sin descanso haciendo los cursos de preparación tanto para el docente como para el estudiante. Así es. Es una parte esencial. Y en algunos centros del país, incluyendo el nuestro, tenemos una sala virtual. Sí. Que nos permite tanto al docente como al estudiante ir y verificar los que el estudiante pueda necesitar o que el docente necesite para continuar el desarrollo de la docencia. Y eso es sumamente importante. Y se está haciendo. Pero debemos seguir haciendo hincapié en esa parte para mejorar que el estudiante se pueda conectar porque hay que reconocer también una situación. Y es de que el estudiante que son, en el caso de nosotros aquí, de esta provincia, nosotros tenemos prácticamente un 60% de estudiantes que no son de San Francisco, que son de otra provincia, pero además que en esa provincia muchos son de campo. Sí. Hay mucha debilidad. Entonces, por ejemplo, aquí, en el campo de aquí que tenemos más cerca, Haya y Cercado, no todo el mundo tiene una aplicación, un celular de una compañía X, que uno sabe que tiene debilidad en términos de la red de internet hacia allá. Entonces, el estudiante que tenga el celular de esa compañía que no tiene ese rango de acción, haya ese servicio bueno, entonces presenta debilidad. Entonces, ¿qué se ha pensado aquí? Colocar un internet fuerte en algunas áreas para que un estudiante que sea de aquí o que esté por aquí pueda entrar a la universidad y enviar sus clases al maestro. Mira, Joel, a mí, mi experiencia, quiero hacerte la pregunta basado en lo que yo conozco. He notado que mis estudiantes, y eso lo he escuchado de otros profesores también, no todo se conecta. No. No todo se conecta. O sea, entonces, del curso que tú ves que tienen una cantidad de 15, de 20 estudiantes, se conectan 7, se conectan 8. ¿A qué se debe el hecho de que el estudiante no se conecte? O sea, ¿cuál es la razón o cuáles son las razones de acuerdo a lo que tú conoces? Bueno, hay diferentes factores. Hay estudiantes que expresan que no les gusta la virtualidad. Ok. Está la situación de no saber utilizar la plataforma, que también ese es uno de los factores. y una de las situaciones que presentan es que algunos dicen que el profesor está impartiendo más docencia que cuando está a no presenciar. Entonces, pero esa es una realidad. Es verdad. Esa es una realidad. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y eso se ha presentado. Y no es una forma de denuncia que lo voy a decir. Simplemente para que los docentes que lo están haciendo traten de mejorar. Oye, yo, si yo tengo una clase con usted los lunes, a las 4 de la tarde, mi obligación es entrar el lunes a las 4 de la tarde de la plataforma. Yo no tengo que entrar a las 7 de la noche ni a las 8, porque quizá yo tenga otra clase. Entonces, eso sucedió. No simplemente digo aquí en San Francisco, sino en... O sea, cambiaron los horarios. Sí, cambiaron los horarios. Entonces, eso no es posible. Entonces, yo tenía clase a las 4, pero usted viene el martes y me sube a una clase y tiene en el grupo. Le dejé esta tarea. No, pero usted me la debió dejar en el horario que yo tengo clase y el día que yo tengo clase con usted. Pero tampoco me puede citar un sábado a las 8 de la noche para yo coger un examen con usted. La universidad no tiene clase a las 8 de la noche. Sábado, sínteme el día que le corresponde, porque yo tengo otro compromiso. Entonces, esas fueron partes de las debilidades que se presentaron. Por lo que los estudiantes entiendo que en el retiro de materia muchos vieron la obligación porque no tenían la conectividad, porque el profesor dio demasiadas clases y se atrasó, porque tenían otro compromiso también con otro docente que entendía que esa asignatura era más importante que esta que estaba dando. Entonces, todo eso se pudo presentar durante el semestre. Y eso, por eso se presentó esa situación de que se entendía de que el estudiante no se estaba conectando. porque todo el mundo tiene WhatsApp, pero no todo el mundo sabe usar la plataforma. Así es. Joel, cambiando un poco de tema relativo a lo que tiene que ver con el semestre, el director de la UAS aquí en San Francisco ha anunciado una obra de más de 40 millones de pesos, ¿verdad? Concediente a un techado en el área, no sé cómo ustedes le llaman. La esplanada. La esplanada de allá de la UAS. La posición de usted con relación a esto, ¿es factible la obra? ¿Ustedes están de acuerdo? Mira, nosotros creemos que nosotros debemos estar de acuerdo con todas las obras que se vayan a realizar en la universidad que sean en beneficio de la familia universitaria. Pero beneficia. Claro que beneficia. Ahora, si tú me dices, beneficia más que la construcción de dos edificios, yo te puedo decir no. Porque los edificios te permiten llevar una gran cantidad de sesiones que tú tienes en campo abierto a que tengan un espacio. Ahora, lo que pasa es que según la información que nosotros tenemos, no fue un asunto de elegir de la universidad. Nosotros lo que queremos es que nos construyan esto. Si no es que había un dinero en el Ministerio de Educación Superior que si finalizaba el año, tenía el Ministerio que devolvérselo al Estado. No al Estado, sino creo que a Contraloría. Entonces, ¿qué pasa? Como el Ministro de Educación Superior es un aldeano, y además que es de San Francisco de Macorís, de ahí de la bajada, aprovecha... Escúchame, su papá era fiscal. Fiscal. Y era fiscal aquí en Macorís. Y entonces, él nació aquí por esa razón. Entonces, ¿qué sucede? Se aprovecha la presencia del presidente, que nosotros en ese momento dijimos que no dijo nada, y verdaderamente en ese momento el presidente no anunció nada de manera definida. Nosotros le vamos a ayudar en esta parte. Todo el que estaba ahí lo sabe. Él dijo que iba a apoyar la universidad, que toda esa obra era necesaria, que hicieran un levantamiento, pero nosotros entendíamos que el levantamiento debe hacer las instituciones del Estado que están para eso. Entonces, ¿qué pasa? El Ministro habla con el director y le dice, yo tengo tantos millones, que si no lo uso, van para otro lado. Entonces, vamos a destinarlo a la universidad, vamos a ser detechados. Qué importante, porque nosotros no vamos a tener que andar corriendo cuando tengamos una grabación, porque esto va a pasar. Correcto. Esto va a finalizar y la situación tendrá que volver a la normalidad. Claro, no como antes, pero con alguna medida, nosotros vamos a tener que regresar nuevamente a la universidad. Y el maestro sabe que nuestros estudiantes siempre están en los pasillos. En las escaleras. En las escaleras sentados. Por un problema de sol, porque no hay espacio. Entonces, con este detechado, nosotros vamos a resolver todas esas actividades que nosotros no tenemos un salón de actos adecuado, que bien pudiéramos utilizar esa área. Nosotros vamos a resolver hasta un problema del agua. Porque ciertamente se resolvió una parte del agua, pero ahí en ese plano cae mucha agua y a veces los filtros se tapan y el agua tiene que subir, por ejemplo, al edificio B y seguir su camino. Bueno, entonces, es una obra sumamente importante. Quizás no sería la prioridad 1-1 para la universidad, para el desarrollo del proceso de enseñanza, pero sí nosotros valoramos positiva y todas las inversiones que vengan. No importa de qué ser tú, se puede hacer. Yo creo que sí, es prioritaria, porque mira, mi experiencia, por ejemplo, yo tengo una clase los jueves a las 7, el penal especial, bueno, que tú la diste conmigo, el penal especial 2, y al lado está André, André Flores, que da una clase y que termina como a las 8. Cuando esos estudiantes salen, se quedan todos ahí frente al agua, hablando. Se quedan en los pasillos, es la realidad. Y es un escándalo, yo he tenido que salir varias veces a decirles que bajen la voz, pero ellos no tienen a dónde ir. Ese espacio no va a servir a nosotros, hasta para los estudiantes de educación física. Exactamente. Que no tienen un techado allá detrás, y que siempre están en el edificio F, debajo que tienen una mesa de tenis, que tienen ajedrez. Yo pienso que es una obra interesante. Y ese espacio no va a servir de mucho. Una obra interesante. Por eso es una obra interesante ahora. Por eso cada quien entiende cuál sea la prioridad. El maestro dice que puede ser una prioridad, nosotros lo entendemos también. Pero, si no hubiesen puesto de elegir, y nos dicen, nosotros tenemos... Un edificio de aula, tú hubieses elegido. No, sin cuatro edificios de aula. Pero tú tienes espacio en la UAS, aquí en San Francisco, para tú construir. Y con los terrenos, que no fue que se entregaron tampoco los terrenos, para que estemos claros. No fue una donación, como se dijo. Fue una permuta entre los terrenos que nosotros tenemos ahí en la carretera de Las Guaranas, con los recintos. Nosotros entendíamos de que, si nos lo hubiesen planteado en el momento, nosotros estuvimos de acuerdo con el momento como nos lo plantearon, que fue una donación. Pero nunca se nos aclaró. Que fue una permuta. Más que no fuera, que después uno se enteró, que fue una permuta. Si lo plantean seriamente, nos dicen, mira, lo que hay es esto. Nosotros, como necesitamos ese espacio, pudiéramos decir, sí, estamos de acuerdo. A la gente que quizá no maneja el término, ¿verdad? Que la permuta es un cambio de un terreno, ¿verdad? Que está en un lugar, por otro. En este caso, ¿dónde están los terrenos que les cedieron? En la carretera de Las Guaranas. Hay en Honduras, por ahí, más o menos. Sí. Por la parte tercera de... Sí, pero nosotros teníamos... Más allá del puente de Tuagua. Nosotros teníamos terreno allá para lograr un acuerdo con ellos, que nos entregaran eso completo. 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 ¿En qué cantidad de terreno le entregaron usted allá y cuánto...? La misma cantidad que nos entregaron aquí. Aquí. Sí, entonces, pero nosotros tenemos que hacer un acuerdo completo. Váyanse de completo para allá, porque a nosotros nos va a quedar mucho terreno allá, pero nosotros tenemos casi 500 tareas allá. Sí. Y esto representa más o menos como cuántas tareas, maestro. Bueno, habría que dividir. ¿Cuántos metros son? Fueron como 20.000 metros. Aquí. Sí. Entonces, nosotros debíamos llegar al acuerdo. Vamos a coger esto completo, que nos favorece. Correcto. Y que ahí se creara entonces ya una ciudad universitaria completa. Con todos los estándares como están en los otros centros. Incluyendo con algunas calles, ¿verdad? Sí, sí, claro. Marginales que permitan el movimiento. Que nos permitan el movimiento y el fácil acceso a la universidad. 31.7 tareas, los 20.000 metros, 31 tareas. Y nosotros tenemos 30. Entonces, ¿qué sucede? Ahí nosotros entendemos que nosotros debemos construir una estancia infantil. Recuerden que nosotros tenemos muchos estudiantes que son madres. Claro. Y que se ven obligados a dejar sus estudios y las que persisten, van con sus niños a coger clases. Los hijos también salen profesionales junto con ellos. Sí, sí, es verdad. Y algunos profesores quizás no entienden que los hijos que no tienen con quién dejarlo. Y a veces se dan su encontronazo entre estudiantes y profesores. Pero, esa es la realidad. Nosotros necesitamos una biblioteca moderna. Necesitamos un anfiteatro. Sí, como lo tienen. Y no solamente la UAN, sino la ciudad franco-macorizana. La población. Porque en ese espacio se pueden hacer todo tipo de eventos que son de San Francisco. Porque será un espacio que estará dentro de la ciudad. Y nos da fácil acceso. Cinco o cero edificios, incluyendo un edificio administrativo. Ahí nosotros podemos hacer una piscina para nosotros. Que nosotros, que no se le da mucho a esa carrera. Pero, educación física es una carrera más grande que hay aquí ahora mismo. O sea, tú dices una piscina para educación física. Para educación física. No para... No, 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 claro. Para educación física. Una vez comenzaron muchachos para decir que vamos para allá. Vamos para allá a bañarnos. Bueno, nosotros, y le damos la gracia a estas instituciones que nos han facilitado el CODIA, que nos han facilitado la piscina, prestada para que los estudiantes estén ahí. Entonces, nosotros no vamos... Tenemos que usar... Nosotros tenemos demasiados estudiantes. Ahí se puede construir hasta un pleno sobor. Aquí en la UAS... Me excusan, ¿verdad? El desconocimiento. ¿Tienen tribunal? Sí. ¿Una sala jurídica? Sí. Claro. Ah, no, no. Nosotros tenemos una sala jurídica ahí. La sala jurídica la donó... Se donó cuando yo estaba en la Procuraduría, Radamés Jiménez la donó. Ah, muy bien. Sí, ¿no? Y bien, bien, bien bonita. Tú subes ahí y crees que te hagas una audiencia en el Palacio de Justicia. Se ve mejor. Tiene mejor look que muchos de los tribunales. Sí, que muchos de los tribunales de aquí de San Brasil. Voy para allá. O sea, nosotros... Lleva el nombre de Ezequiel González. Ah, muy bien. Nosotros, con todo el que nos hicieron un centro que fue ahí, nosotros hemos ido avanzando en efectura. Claro, con los propios recursos de la universidad. Porque nosotros hemos tenido pocas inversiones del gobierno. Las últimas inversiones del gobierno que se hicieron ahí, en términos así concretos, es la conducción del comedor. Ah, bueno, sí, sí, sí. La conducción del comedor, el ex senador que tuvo... La verja que se hizo. Sí, la verja. Pero eso fue con recursos propios de la universidad, incluyendo la puerta que le da principal. Y el ex senador que estuvo siempre, de manera permanente, ayudando a la universidad con autobuses para los estudiantes, para los docentes, para la propia universidad, gestionando butacas. Ustedes saben que ya había una debilidad de butacas muy fuerte, que los estudiantes tenían que ir a un edificio para coger clases. Entonces, por ejemplo, el que tenía clases en el E, muchas veces tenía que irse al E, fue a buscar una butaca. Ya esos tiempos pasaron en la universidad entonces, pero de estructuras grandes que nos permitan decir, bueno, tenemos esto. La inversión más fuerte de base allá es la del techado. Y nosotros estamos totalmente de acuerdo. Que se haga, porque nos va a permitir muchas cosas más de lo que nosotros estamos pensando aquí. Ahí, señores, se dura una semana. Es una semana cultural. Sí. Eso mueve una gran cantidad de personas, pero además nosotros, cada semestre, llevamos los estudiantes de sexto de bachillería, de los centros educativos, a la universidad para que conozcan, para incentivarlos a que ingresen a la Universidad de Autonomía de Santo Domingo. Y todas esas cosas son importantes. Entonces, muchas veces cuando vamos a otro centro, por ejemplo, Abonao y Nagua, que son los que nos quedan más cerca, uno dice, pero es muy diferente a la de San Francisco, pero simplemente por el techado. Uno la ve diferente, pero cuando tú llegas a la universidad, cuando uno llega a la universidad aquí, que regresa, y uno va a la esplanada, y desde el edificio ve la mira, dice, por la misma bonita que esa. Solamente nos falta el techado, porque esa es la realidad de nosotros. Este es un centro muy bonito por dentro. Ahora que nos dejaron un poco de espacio hacia afuera para parqueo y nos pegaron demasiado a la avenida, es una realidad, pero este es un centro bonito. Sí, porque cuando se construyó realmente no se pensó. No se pensó en esa gran población. La igualdad de volados. Sí. No, todos los centros que se construyeron, todos los últimos centros que se construyeron, son modelos. Sí. Todo, todo. La vega, que no es modelo, porque la construyeron, le va a un espacio de un liceo. Sí, exacto. Pero después todo. Bueno, señores. Nosotros no hemos ido modernizando. Muy bien. Bueno, señores, hemos tenido la presencia de Joel Martínez, dirigente estudiantil de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Abogado ya, abogado en ejercicio. ¿Estás ejerciendo? Sí, sí, estamos ejerciendo. Así es que... Conseguimos algunos casos, ahí se sabe, se pica algo. Sí, sí. Bueno, qué bueno. Gracias por estar con nosotros, Joel, y a ustedes, amigos, por seguirnos, ¿verdad? En nuestro programa, como cada día, desde las 7 hasta las 10. Todavía queda más contenido. No se vaya. Vámonos a la pausa. Regresamos en breve. Gracias, Joel. De mañana.